Bueno, la mayor fortaleza de Bolívar está en la billetera de Marcelo Claures. Esa fortaleza monetaria le permite conformar este semejante plantel con mucha variedad y cantidad. Y hay que separar a Bolívar de la Liga Nacional con la Copa. Porque si uno... De la Copa Libertadores habla. De la Copa Libertadores, claro. Porque hizo una buena copa que yo no sé si es tanto como para conformarse en llegar a cuartos de final. De repente es una linda excusa como para tapar de que no pudiste llegar a lograr el título nacional. De repente yo no me baso en los números. Porque, a ver, antes Carla decía que el mejor es Bolívar. El que más sumó. El que más sumó. Pero yo me baso con lo que veo. Nunca fui partidario de tantas rotaciones. Por ejemplo, Bolívar fue uno de los equipos que más rotaciones tuvo. No le dio tanta continuidad a los jugadores. Yo soy de la idea de que más continuidad tiene un equipo, más crece. Y eso no lo vi en Bolívar. De repente es uno de los puntos en el cual Bolívar no pudo consolidarse de la misma manera que se consolidó de mitad de cancha hacia adelante. No pudo de mitad de cancha hacia atrás. Claro. Por ahí está el motivo por el cual Bolívar no llegó a consagrarse campeón. Porque vos fijate que Bolívar ha logrado 83 goles. ¿Sí? Marcó 83 goles. Marcó 83 goles. De esos 83 goles fueron marcados por... 80 goles fueron marcados por 19 jugadores. Es decir que Bolívar no depende solamente de un jugador o de dos o de tres como otros equipos. De los 41 partidos que jugó entre Copa-Tigo y Liga-Tigo, solamente en cuatro partidos no marcaron goles. Le han revertido. Y le han revertido. Hay más partidos increíbles con rivales que en los papeles no... Claro. Entonces lo positivo de Bolívar es el ataque. Pero lo negativo es evidente que la parte defensiva es donde... Donde está fallando. Donde está fallando. Pero cuando digo parte defensiva no me estoy refiriendo al arquero. Ni a la línea de cuatro exclusivamente, sino el trabajo defensivo de todo. Claro. Hay errores individuales, errores grupales de equipo. Entonces cuando es un error individual el entrenador no tiene tanta culpa. Pero cuando es error grupal ya ahí el entrenador pasa a tener responsabilidades. Y yo creo que Bolívar ha perdido muchos partidos por no saber defenderse. Digo Sports.